Bueno, diputado, ¿qué nos puedas comentar en qué consiste este exhorto que vas a presentar hoy aquí en el Congreso del Estado? Bueno, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha definido la necesidad de presentar un punto de acuerdo, un exhorto al Secretario de Educación Pública para que dé cumplimiento a su obligación del 50% para los maestros del subsistema EPSAT. De tal manera que no existe una razón por la cual el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, no dé cumplimiento a este 50% que le corresponde pagar, porque no lo vienen haciendo argumentando que el otro 50% que le corresponde a la federación no lo ha depositado. De tal manera que en ese juego de posición de la Secretaría de Educación, los únicos perjudicados son precisamente nuestros maestros de ese subsistema y que son precisamente los maestros que atienden prácticamente la zona rural. De tal manera que por esa omisión, por esa idea de no querer liquidar, porque el gobierno de la República no ha puesto su 50% cuando ya apenas han pasado tres quincenas, los únicos perjudicados son, primero, nuestros jóvenes que reciben la educación en la zona rural, una zona de por sí ya vulnerable. En segundo lugar, los perjudicados son los propios maestros que están trabajando por la educación de nuestro pueblo. De tal manera que no le encuentro sentido a que hoy pretendan lanzar una responsabilidad al gobierno de la República argumentando que no ha depositado. Porque hay que decirlo, en otros sexenios, el gobierno de la República tardaba hasta octubre, junio, agosto para depositar su 50% y siempre el gobierno del Estado liquidaba su 50% a nuestros maestros de ese subsistema prácticamente de zona rural. De tal manera que ahora simplemente están evadiendo su responsabilidad, consecuentemente el punto de exhorto que se habría de leer en la tribuna va en ese sentido. Y lo hicimos del conocimiento de los colimenses a través de los medios informativos porque el día de hoy, por el tema que se va a tratar, que son las cuentas públicas, es previsible que la jornada ordinaria de sesión de esta legislatura se va a prolongar en el tiempo hasta muy entrada a la tarde-noche. De tal manera que ese es el punto importante que teníamos que notificarles a los maestros, a los colimenses, a los alumnos de la zona rural, de que estamos trabajando por sus derechos, por la protección de sus derechos. ¿Quién es el dato de cuántos afectados habría en este tema? Sí lo tenemos en nuestro documento, que no lo tengo ahorita, y para no dar una cifra errónea, es preferible dejarlo en reserva. Sin embargo, sí es que se puede decir que son tres quincenas las que se les deben. Y también un principio básico que el producto del trabajo es sagrado y los maestros ya lo devengaron. Entonces, la obligación a que se les pague es irrestricta. Se trata del cumplimiento de la legalidad únicamente. Perfecto. Algo que quieras agregar. Amigos colimenses, estamos trabajando garantizando los derechos de la clase trabajadora y de los más vulnerables, en este caso, los maestros y nuestros jóvenes de la zona rural que están buscando educación y que estos maestros del subsistema EMSAP se encargan de dar esa educación en la zona rural de Colima y de todo el estado. Te agradezco mucho, diputado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.